Música Señor, muy buenos días, quisiera que por favor nos platicara de este festejo de la cultura con un contingente muy grande del fandango aquí en Chimpancingo Guerrero Sí, es la participación de los artistas, de los creadores que nos festejan este día en que se conmemora el trabajo y ellos que realizan el trabajo pues de la promoción de la cultura, están de fiesta este día y pues aquí andamos acompañándolos Este, o sea, tengo entendido que hoy el municipio trabajó, ustedes trabajaron con desfile y todo chambeando Sí, andamos dándole, festejando como debe ser el día del trabajo, trabajando Trabajando, los felicitamos, un evento muy bonito, muy colorido pues aquí está el físicamente la promoción de su trabajo Bueno, los felicitamos, que en representación de nuestro presidente municipal de Chimpancingo, Mario Moreno Te felicitamos Pues señor, tu nombre y cargo, algo quieres agregar Carlos Fernando Arroyo Garfias, director del Palacio de la Cultura, aquí en Chimpancingo Pues nada más un saludo y feliz día del trabajo a todos Pues muchísimas gracias señor profesor